¿Qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Qué tal Pablo? Gracias. No, gracias a vos. Mira, gracias doblemente porque primero te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta charla por nosotros y doblemente porque estás en un día muy muy agitado por la operación del Papa, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, creo que calzó justo, como te decía antes, había pensado, bueno, suspendo, pero justo creo que es un momento en el cual puedo tomarme este tiempo con ustedes porque justamente cuando se trata de la salud del Papa, la información suele ser muy poca. Tuvimos ya la suerte de tener información esta mañana. Esta mañana el Papa apareció en la audiencia general de los miércoles, como siempre, se lo veía bien. Ayer ya había habido un momento de, digamos, también de bastante, digamos, para un periodista que cubre el Vaticano, bastante sorpresivo e inquietante porque ayer ya el Papa de repente había ido al Gemelli pero estuvo una hora y bueno, y dijeron controles médicos y nada más. Y hoy se entendió por qué eran esos controles médicos. Hoy, finalmente, ya esta mañana, por suerte, porque como reitero, si eres el tema de la salud del Papa y sobre todo en las últimas internaciones, información con cuenta gota, sabemos que es una intervención quirúrgica. En este momento quizás el Papa está siendo operado en el Gemelli. Nuevamente, digo nuevamente porque recordarán que el 4 de julio del 2021 el Papa ya había tenido una operación de colon, entonces estuvo internado 10 días en el Hospital Gemelli. Y otra vez el tema es el intestino. El comunicado del Vaticano, y así les cuento como para también contarles un poco cómo es el trabajo periodístico, que creo que es el tema de esta charla con ustedes. El comunicado era intervención quirúrgica de la parotomía plástica de la pared abdominal con prótesis. Esto debido a una hernia incisional encarcelada que está causando síndromes oclusivos recurrentes, dolorosos y progresivos, también la información fue que al Papa iba a estar sometido a una anestesia general y que iba a estar internado varios días. Claro, entonces el trabajo mío, el primero, y por eso, si ven luego, esto era enseguida hablar con un médico que tradujera esto. Y entonces hablé con una médica que explicó, y esto es lo que aparece, que bueno, básicamente es una oclusión intestinal que muy posiblemente tiene que ver con esa operación que tuvo en julio del 20-21 de colon. Recordarán que así como el Vaticano es muy reservado en estos momentos, el Papa, una vez que sale, porque es el carisma del Papa, y en las varias entrevistas que dio, él mismo, con todos los detalles de esa otra operación, 33 centímetros de colon que le habían extirpado, etc. Él se queja, suele quejarse de la anestesia. Exacto, por eso es también, justamente quienes conocen ese detalle, justamente el tema de la anestesia general que había habido la otra vez, y esta vez, otra vez, uno puede también deducir que el Papa se debe haber resistido hasta el final, a no ser operado, porque sabemos, por ejemplo, el tema de la rodilla, que él arrastra también, y no se quiere poner una prótesis, no se quiere operar, porque justamente le tiene miedo, le tiene aversión a la anestesia general. Mira, lo que hacemos normalmente en estas charlas, yo primero converso contigo un ratito, sobre vos más que nada, y después abrimos las preguntas para que principalmente los alumnos de periodismo puedan preguntarte. Pero yo te voy a hacer preguntas que los alumnos de periodismo no van a hacer. La primera es, ¿por qué naciste en Florencia? ¿Cómo fue? Nací en Florencia porque soy hija de italianos florentinos, y que en un momento, por esas cosas del destino de mi padre ingeniero, en un momento, por trabajo, fue enviado a la Argentina, yo en ese momento tenía siete años, y fue así que yo, digamos, empecé el colegio en Italia, mi lengua madre es italiana, pero me crié en la Argentina, ya fui al Cristóforo Colombo, de luego estudié en la Argentina, ciencias políticas en la Universidad Católica Argentina, pero siempre con la idea de, siempre tuve, digamos, la vocación, quería ser periodista, de hecho, había empezado a estudiar periodismo en El Salvador, porque en ese momento era la única universidad que no existía periodismo, como después comenzó a existir, incluso en la UCA, pero daban periodismo junto a publicidad en El Salvador. Estuve como tres, menos de una semana, no me interesaba el tema de la publicidad, y dije, no, mejor, creo que esto es interesante, quizás para los alumnos de periodismo, siempre pensé, en realidad, que el periodismo, no sé si se estudia en realidad, y dije, en realidad, si uno quiere ser periodista, tiene que ser curioso, tiene que estar informado, tiene que, más o menos, saber escribir, saber expresarse, mi sueño siempre fue ser periodista, pero dije, bueno, me meto a hacer ciencias políticas con especializaciones en relaciones internacionales, y después trataré de meterme en periodismo, y fue así que fui a golpear, siendo justamente italiana, en un momento fui a golpear las puertas de la agencia ANSA, que es la agencia de noticias italianas, que tenía y tiene su cuartel general para América Latina en Buenos Aires, en ANSA, cuando fui a golpear las puertas, ofreciéndome, por supuesto, a Donore, diciendo, bueno, yo quiero aprenderse italiano, etc., al principio, en ese momento, y esto lo cuento para que sepan que, así como es difícil hoy entrar en periodismo, también era difícil en mi época, porque, me acuerdo, el director de entonces de la agencia ANSA me dijo, ah, no, mirá, vos sos italiana, acá tomamos a gente local, porque de repente, si vos te caes acá, me haces un juicio, y yo me quedé, ¿cómo le voy a ir a hacer un juicio? Pero bueno, hay leyes también laborales en Italia, que en ese caso, hacían que él me dijera eso, pero él me dijo también otra frase bastante, que me acuerdo, que decía, pero si vos querés ser periodista, tenés que ser cara dura, así que volví a llamarme, fue así que volví a llamar, etc., hasta que llegó, recordarán, el mundial de fútbol de 1990, que era en Italia, muchos de la redacción de ANSA iban a viajar, iban a venir a Italia para cubrirlo, así que bueno, es como que necesitaban a alguien que estuviera ahí, bueno, y fue así que me llaman, me llaman obviamente para ir a Don Orem, cosa que hice, estuve unos meses, después vino la guerra del golfo, 91, me volvieron a llamar, pero siempre a Don Orem ahí inventaron una especie de beca, porque les daban no sé qué, que yo estuviera ahí, pero bueno, todo esto para decir que siempre hay que, digamos, no dejar desmoralizarse por las dificultades, y creo que voy a cerrar una cortina, porque hay un segundo, perdón. Bueno, mientras tanto, te voy a preguntar entonces, si me estás escuchando, ¿cuántos años viviste en total en la Argentina? Más de 25. ¿Y te volviste a Italia en qué año? Estoy en Italia como corresponsal, porque me envió, tuve la suerte, bueno, después de ANSA, después estuve en el diario La Razón, después hice una beca en Estados Unidos, y después... ¿Y La Razón en qué época estabas? En la época que reabrió La Razón, porque había cerrado, con el empresario Carlos Espadone, era en Barracas, que para mí ahí fue una experiencia impresionante, porque éramos poquísimos periodistas, ahí me llevó un periodista con el cual había empezado a trabajar en una revista totalmente desconocida en Constitución, y que fue llamado, y me llevó, y para mí fue una experiencia, primero de todo porque era un diario contra Natura, un vespertino, me despertaba a las 5 de la mañana para llegar hasta Barracas, donde era la redacción, éramos muy pocos, y siendo muy pocos, pude ver cómo se hacía una tapa, podía opinar cuál era la tapa, es decir, estuve en diversas secciones, incluso política, que nunca me gustó, porque siempre me gustó más el tema internacional, pero digamos, uno hacía un poco de todo, y fue una gran experiencia para mí, de aprendizaje absoluto, ¿no? Y en La Nación entraste en el 98, ¿cómo es el orden de las cosas? ¿Cuándo te radicaste en Roma y cuándo entraste en La Nación? Entré en La Nación en diciembre del 97, después de haber hecho también una beca del World Press Institute, sigo teniendo, bueno, como acá, pero bueno, espero que no les moleste. Nosotros te vemos bien, si te escuchas bien. Nada, y después de esta beca del World Press Institute, que es una beca que en realidad nació en plena Guerra Fría, que se hace en el McAllister College en Minnesota, y que hicieron varios periodistas argentinos bastante conocidos, José Claudio Escribano, Nelson Castro, después de esa beca me enteré que en La Nación había una renovación en La Nación, que empezaban tomando sangre nueva, y nada, escribí una carta, me llamaron, bueno, vendete, estando en La Razón igual había estado en Cuba, había estado en Haití, y había estado en Bosnia, en Bosnia había estado de vacaciones mías, y en Cuba también, pero bueno, esto para decir el tema de cuando uno... ¿Qué lugar raro para ir a vacaciones, Bosnia? ¿Bosnia? Sí, pero bueno, ahí había tropas argentinas también. No, porque también había conocido en esta beca del World Press Institute, y me hice muy amiga de una periodista Bosnia, que era vice directora del famoso diario de la resistencia de Sarajevo, el Oslo Bodeñe, y me empezó a apasionar todo el tema de Bosnia, entonces fue así que dije, pero bueno, otro momento que diría de suerte, que también seguramente me ayudó en mi carrera, fue que cuando finalmente, después mando esta carta en La Nación, bueno, finalmente en La Nación, me toman en diciembre del 97, y en la sección que a mí me interesaba, que era la sección, en ese momento se llamaba Internacional, el jefe era Mario Pérez Colman, no sé si... Sí. Bueno, y no conocía absolutamente nadie en el diario, y ocurre el tema de la toma de la... no sé si recordarán, de por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, en Lima, de la residencia del embajador japonés, más de 200 personas, etcétera, una crisis de rehenes. En realidad, viaja otra persona en La Nación, con muchos años encima de experiencia. Terminó muy mal esa toma. Terminó muy mal, pero bueno, finalmente a mí me dicen, después de cinco días de estar ahí, Elizabeth andaba a Perú, y nunca me olvido cuando le digo, pero Mario, decime algo que... Y vos, vos haces trabajo periodístico, me dijo. Así que bueno, la suerte de que nadie sabía quién era Elizabeth and Piqué, ni nadie, pero me voy a Perú, y empiezo a firmar todos los días en tapa del diario La Nación. En ese momento tenía una computadora y tenía una impresora portátil muy chiquita, imprimida en la nota y bajaba a la recepción a mandarla por fax, para que se den un poco una idea. Otros tiempos, pero bueno, gracias a esta cobertura que gustó mucho, luego, es más, tenía jefes que yo no conocía por teléfono, porque algunos estaban en vacaciones, siendo el fin de diciembre, pasé año nuevo en Perú, me quedé bastante tiempo, y bueno, gracias a esta cobertura, después llegó la cobertura del handover, cuando Hong Kong, de colonia británica, pasa, vuelve a China, me mandan allá, bueno, y... Bien o mal, tengo la suerte de que, como podría haberme quedado totalmente como redactora desapercibida en La Nación, bueno, la suerte de que, bueno, que gustara mi trabajo, etcétera, después, bueno, y fue así, que también siendo italiana, en ese momento, fui dos veces a las Malvinas, porque no podían ir argentinos, y empezaron a ver unos primeros viajes de periodistas acompañando a familiares de víctimas, después fui otra vez cuando tiempos de Menem, Menem restablece relaciones con el Reino Unido, entonces me dijeron, bueno, a las Malvinas, así que, bueno, ese tipo de coberturas empieza también la caída de su jarto en Indonesia, empiezo a cubrir también Medio Oriente, unos primeros atentados en Israel, la muerte de Lady Di, hasta que también el diario decide, venía el año 2000, estaba por llegar el año 2000, no había nadie en Roma, bueno, era la candidata natural, digamos, para ir a Roma como corresponsal, así que fue que, en un año en que el diario La Nación decide mandar a tres mujeres, que éramos Silvia Pizani a Madrid, María O'Donnell a Estados Unidos, y yo a Italia, y también para que los chicos entiendan mejor esta corresponsalía, desde el principio, me dijeron, te vas a Roma, pero Roma es la base, lo tuyo va a ser una corresponsalía itinerante, en el sentido, desde Roma, sabemos, el diario La Nación siempre trató de ser una especie de New York Times, argentino, con una sección internacional muy buena, en realidad, a veces hay más información en La Nación que en los diarios italianos de la parte exterior, pero con, por supuesto, las limitaciones de cualquier diario argentino, entonces, pocos corresponsales, pero justamente desplazándome a todos lados, y es así que, en marzo del 99, empezó, es decir, fue cuando yo llegué a Italia, y desde entonces, a cargo de esta corresponsalía itinerante, más allá de cubrir los últimos años de Juan Pablo II, luego la elección de Benedicto XVI, la renuncia, y después, bueno, el Papa argentino que hizo que me convirtiera en vaticanista, además de eso, bueno, cuando Kosovo, Medio Oriente, Primaveras Árabes, caída de Gaddafi en Libia, caída de Mubarak en Egipto, y, bueno, recientemente, la guerra de Ucrania aún en curso. Cuando vos decís que te convertiste en vaticanista por Francisco, ¿eso se debe a que vos tenías una relación previa con Bergoglio, o a que te especializaste más en el Vaticano? No, obviamente, con un Papa argentino, diría que son una coincidencia de factores, ¿no? Con un Papa argentino, por supuesto, y sobre todo en los primeros años de este pontificado, el interés era mayor, creo que en todos los medios del mundo, pero también, por supuesto, para la Argentina. Después, cuando fue electo, me pidieron describir una biografía del Papa Francisco, que hice, que es verdad, que, digamos, es una de las varias biografías que se han hecho, era distinta porque es verdad, yo lo conocía, y lo conozco desde hace más de 20 años, porque también, siendo corresponsal del Diario La Nación, hubo un día que me llaman, que era en febrero del 2001, y me dicen, Elizabeth, mira, está llegando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, él nunca da entrevistas, pero va a ser una excepción, porque va a ser creado cardenal, por Juan Pablo II, y hace una excepción, así que anda a entrevistarlo, es un jesuita, yo no sabía absolutamente nada de Bergoglio, yo venía de cubrir la segunda intifada en Israel, estaba totalmente, pero bueno, dije, bueno, por supuesto, cumplo la onda. Lo conociste en Roma, en ese momento. Lo conocí en Roma, en esa primera entrevista, que siempre cuento, siempre cuento esa entrevista porque me sorprendió, y siempre lo cuento cuando ahora me llaman a dar charlas sobre el Papa, el pontificado, etc., porque en ese momento, cuando acordamos, bueno, a tal hora, llego a entrevistarlo, me encontré con un cura ahí sentado, totalmente asustado, que ahora uno lo ve, el Papa mediático, el Papa que es un genio como comunicador, pero en ese momento, con una timidez que yo dije, tengo que romper el hielo, me dio casi lástima el susto que tenía, y le digo, bueno, mira que yo, de iglesia no entiendo nada, acabo de llegar de la segunda intifada, etc., así que ahí rompimos el hielo, y después enseguida me sorprendió esa capacidad, sobre todo cubriendo ya en ese entonces el Vaticano, y de repente de tener que entrevistar a altos prelados que le haces una pregunta y te dan 50.000 vueltas, esa capacidad de Jorge Bergoglio de contestar en una forma directa, clara, sin dar vueltas, y yo de hecho con mi mentalidad periodística cada respuesta decía, bueno, este es el título, no, este es el título, eran todos titulares, pero lo que también siempre cuento, que es lo que finalmente más me sorprendió, fue cuando dos, tres días más tarde suena el teléfono en mi casa, la entrevista ya había salido, por supuesto, en el diario de la Nación, etc., y era él, hola Elizabeth, soy el padre de Bergoglio, yo dije, ¿qué habré hecho?, ¿qué habré escrito?, pensando que me iba, quería decirle gracias, gracias por la entrevista, cosa que a los periodistas, sinceramente, no nos pasa muy a menudo, de que alguien te diga gracias, así, esto es para contar un poco el marco de cómo lo conocí, y tu vínculo actual con él, ¿cuán estrecho es?, o sea, ¿cuánta confianza tenés vos con Bergoglio? Bueno, eso también se sabe, finalmente, como hubo buena onda, desde el principio, cuando venía a Roma nos veíamos, cuando yo iba a Buenos Aires, lo veía, en el arzobispado, les regalé mi primer libro, que fue sobre Irak, Afganistán e Irak, cuando tuve un hijo, ah, ¿por qué no me lo bautiza él?, me bautizó los dos hijos, es decir, aunque no voy a dar más, suelo ser discreta, y por eso, pero estas son cosas que se saben, pero sí, hay, por supuesto, una relación estrecha. ¿Cuándo te casaste, cuándo tuviste tus hijos? Primer hijo, 2005, de hecho se llama Juan Pablo, porque yo estaba, cuando fue toda la muerte de Juan Pablo II, que recordarán, fue un papa que duró 25 años, o sea que fue impresionante, la cantidad de personas, recordarán, que vinieron a Roma, polacos, pero de todo el mundo, a despedirse, yo estaba embarazada, y finalmente se llamó Juan Pablo, por eso, porque también fue un pontífice, que me impactó mucho, lo seguí en sus últimos tiempos, y Carolina en el 2007, los dos nacieron en Buenos Aires, y era natural, bueno, ya que está, ¿por qué no lo bautiza él? Pero fue así, sin llegar a imaginarme, que después, iba a ser el papa, digamos, años después. ¿Tu marido de qué nacionalidad es? Marido irlandés, y es el verdadero vaticanista, justamente, a él lo conocí, en un viaje, en mi primer viaje papal, es decir, en el mismo avión del papa, con Juan Pablo II, que además ahí increíblemente, era un viaje a Kiev, a Ucrania, de Juan Pablo II, nos conocimos con mi marido, que es el verdadero vaticanista. ¿De él qué profesión tiene? No, periodista vaticanista, periodista vaticanista, claro, que es, a diferencia mía, que puedo pasar del partido con Maradona, a, a, él está especializado en el vaticanista. Exacto, el vaticanista es algo que, son pocos, bueno, en Italia, la figura del vaticanista sí existe, el vaticano está en Italia, y los diarios, los principales diarios, tienen esta figura, ¿no? del vaticanista, que es alguien que solo se ocupa, de Santa Sede, iglesia, hay pocos, pero hay también extranjeros, como es el caso de, de mi marido, y, pero, la mayoría de los corresponsales, de medios internacionales, que estamos en Roma, somos, sí, vaticanistas, pero, también, un poco de todo, porque cubrimos también, bueno, en mi caso, más todavía, porque también hago, digamos, me fui a Ucrania, pero, pero, y que hago también, digamos, un poco de todo, pero, también sos de todo, y también sos corresponsal de guerra, con una experiencia, que no creo, no sé quién te puede, empardar, porque tenés diez guerras encima, ¿no? Tengo conflictos encima, sí. El vaticanista, uno se imagina, que, que es un periodista, que, entiende mucho más, que el promedio, sobre cómo funciona el Vaticano, y que, obviamente, tiene muchos contactos, para tener información, las dos cosas, ¿no? ¿Vos compartís esos contactos, con tu marido, ¿se comparten contactos, o cada uno tiene su propia agenda? No, no, por supuesto, compartimos contactos, compartimos, no, por supuesto, compartimos contactos, compartimos, cenas, comidas, con contactos, puentes, que también, en muchos casos, se vuelven amigas, también, así que, no, no, compartimos, por supuesto, y, y, es fundamental, tener esos contactos, y, de hecho, cuando uno, recuerdo, cuando llegué, me parecía, sinceramente, muy complicado, muy complicado, también, porque hace, más de veinte años, cuando llegué, todo era distinto, también, pero, pero, y de repente, también, era más difícil, para una mujer, también, cubrir, el Vaticano, ahora, en ese sentido, ha cambiado, muchísimo, ha cambiado muchísimo, en los últimos años, ¿no? Creo haber leído, que desde ahí, desde tu casa, por la ventana, ves el Vaticano, es la cúpula, era una casa anterior, ahora, me mudé a otra, y ahora, era, en qué parte, estoy siempre, no, no, estoy siempre, te diría, walking distance, pero, no veo más la cúpula, bueno, y con qué frecuencia, te ves con el Papa, no, esas son, eh, preguntas, que no voy a contestar, como les dije antes, siempre fui muy discreta, en cuanto a mi, relación. Está bien, si te puedo hacer una pregunta, eh, de tipo, de interpretación, eso si me permitís, hacer una pregunta, digamos, política, que es una gran incógnita, en la Argentina, como ya ves, es un tema recurrente, que son las posiciones, que tiene el Papa, respecto de los distintos, gobiernos argentinos. A mí me llamó mucho, la atención, y escribí sobre eso, en La Nación, hace poco, cuando, estuvo con los jesuitas, húngaros, y les dijo, que, este, la justicia argentina, por presión del kirchnerismo, había tratado de meterlo preso. Me llamó mucho la atención, que dijera eso. Sinceramente, Elizabeth, no entiendo, por qué lo dijo, en ese momento. ¿Vos tendrías, alguna explicación? Mi explicación, es que, es normal, que en la Argentina, de hecho, cuando lo vi yo también, enseguida, y se la nota, con esa parte, porque a todos nos sorprendió, que lo revelara, pero, mi interpretación, es que, como siempre ocurrió, desde el principio, de su pontificado, lo que yo pensé, es decir, en la Argentina, y sobre todo, diez años después, enseguida, lo dijo, porque piensa venir, y porque, o porque va a ganar el uno, el otro, para mí, la explicación, es que él, él, sobre todo, diez años después, y después de todo, lo que sabemos, que pasó, con su relación, muy compleja, con la Argentina, en la entrevista, que tuve con él, para los diez años, de pontificado, él dijo, los argentinos, no somos el premio Nobel, de la simplicidad, él mismo se puso, como diciendo, por qué hubo una relación, tan complicada, mi explicación, de por qué lo dijo, porque está allá, más allá, y le salió decirlo, pero, mínimamente, pensando, ah, lo voy a decir, porque si gana tal, si gana cual, para mí lo dijo, porque ya, primero de todo, cuando sobre todo, vemos que, en todas las entrevistas, y todas las centenares, que ha dado, creo que es el Papa, que más entrevistas ha dado, él es auténtico, y dice lo que piensa, pero, creo, absolutamente, que no, estoy, convencidísima, que no hubo, absolutamente, ningún cálculo, leí tu nota, leí muchísimas otras, pero, mi impresión, es que, lo dijo, porque, le salió decirlo, pero, sin ningún tipo, de intencionalidad, como muchísimas otras cosas, que sabemos, que a lo largo de estos 10 años, han ocurrido, recuerdo, yo, bueno, yo, estando a más de 10.000 kilómetros, por supuesto, lo viví, de forma muy distinta, este pontificado, a, a, a cómo se ha vivido allá, que ha habido mucha, mucha, cómo puedo decir, incomprensión, a veces, me dio, también, mucha lástima, esa incomprensión, pero, para dar una idea, recuerdo, cuando, en el jubileo de la misericordia, en el viaje de Juan Pablo II, por primera vez, a Bangui, la capital, de la República Centroafricana, o país en medio de una guerra civil, que es más, le habían recomendado, no ir, donde abrió la puerta santa, por primera vez en la historia, no en el Vaticano, sino, ahí, es decir, uno de los tantos hechos, realmente, revolucionarios, de este pontificado, y, y me llamaban, para preguntarme, pero, ¿por qué le mandó un rosario a Miragro Sala? Es decir, no viendo la dimensión enorme, de muchos otros gestos, y quedándose, en, realmente, pequeñeces, como esa, que después se supo, alguien le pidió los rosarios, y después se lo dio, es decir, que fue utilizado, así que, eh, nada, mi lectura, en, en esto, volviendo a la pregunta, que decías, del diálogo con los jesuitas en Hungría, es que, lo dijo sin ningún tipo de cálculo, eh, político, porque, absolutamente, yo creo que lo dijo, porque decidió decidirlo, y contar una realidad, una realidad que, muchas veces, fue olvidada en la Argentina, de que él era el líder de la oposición, del kirchnerismo, siendo arzobispo de Buenos Aires, y por eso también, siempre fue, muy injusto, lo del papa kirchnerista, pero bueno. Sí, sí, bueno, claro, por las distintas interpretaciones, que se hicieron acá, sobre sus, sus posiciones, te quiero hacer una pregunta, sobre las, las guerras, sobre cómo, por la respuesta a la guerra, y después, voy a pasar a, a las preguntas, las que quieran hacer, ¿cuál fue, el peor momento, que tuviste, como corresponsal de guerra? Un momento, realmente, que recordás, por lo, por lo especialmente, me acuerdo, pasaste muchos momentos duros, pero, el más duro que recuerdes. eh, fue, en Gaza, en la franja de Gaza, si mal, eh, en la franja de Gaza, en una de las tantas invasiones, y ataques, eh, que hubo, eh, una madrugada, donde, de bombardeos, y donde yo estaba, en un hotel, donde había también, muchísimos, este, voluntarios, de países árabes, que, que recuerdo, cuando empezaban a estallar los vidrios, me voy a, salgo de mi cuarto, me, por supuesto, me alejo de los vidrios, y salgo, y, y en el, y empieza, y estaban estos, eh, arrodillados, rezando hacia la meca, y digo, bueno, acá, así que, ese fue un momento, eh, seguramente, difícil, hubo, hubo otros también, eh, eh, más recientes, en Ucrania, cuando estuve, esto hace pocos meses, cuando volví un año más tarde, en Kersson, eh, cuando estábamos muy cerca, de los francotiradores, que están ahí, del otro lado del río, eh, Nieper, y se nos quedó el auto, teníamos que volver, es decir, momentos, eh, que por ahí uno no cuenta, pero, este, difíciles. Y un dilema, que recuerdes, eh, en las coberturas, es decir, un dilema, ya sea ético, o, o logístico, digamos, que sea algo que si revelás, podés complicar alguna cosa, ¿le pasa eso a un corresponsal de guerra, en la guerra caliente? Bueno, dilemas, eh, bueno, siempre, sobre todo, en una guerra como la actual, la de Ucrania, que era una guerra increíble, porque, a diferencia de Afganistán, que tenía un satelital, que tenías que, para poder transmitir la nota, encontrar el satélite, acá, esta es una guerra, en el corazón de Europa, donde con, el teléfono, y un chip, local, podías transmitir en todo el momento, entonces, creo que, los dilemas éticos, creo que, sobre todo, una guerra por WhatsApp, una guerra por Twitter, una guerra, en la cual, en las redes sociales, son utilizadas también, como, como un arma, creo que, uno tiene que saber, qué mostrar, qué no mostrar, eh, y, y, y creo que, en este sentido, en esta guerra, donde, te encontrás cadáveres, si decís, no, es decir, tener, tener, la sangre fría, es decir, un momento, eh, sobre todo, con las escenas que hemos visto, en Bucha, estuve ahí, cuando sacaban los cadáveres, de, 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 de estas cosas comunes, eh, y, bueno, bueno, y dilema, pero, en ese sentido, siempre debo, debo decir que, el diario de la Nación, hablo maravillas, que siempre, siempre me dijeron, vos, Elizabeth, no tenés que ser la noticia, es más, ellos siempre dicen, a Elizabeth la mandás, pero después, lo difícil es hacerla volver, porque me quiero quedar, pero siempre muy, de querer sacarme, y yo quedarme, y, pero en ese sentido, siempre, sentirme, realmente, muy, muy cuidada, muy protegida, y ellos diciendo, bueno, no queremos que ella se vuelva a la noticia, sobre todo, después la, la, la experiencia, pero ya desde cuando todavía estaba en la redacción, eh, el cuadro de Ignacio Escurra, en Vietnam, eh, que murió en Vietnam, y siempre me decían, mira, tené en cuenta eso, así que, así que, bueno, siempre, cuando me preguntan, bueno, lo importante es, no perder la cabeza, y mantener la sangre fría, por supuesto, a tomar decisiones, de ir, donde ir, de, 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 como vos preguntabas, sí. Hola, Elizabeth, dice Silvana Gandini, siempre he seguido tu carrera, orgulloso de que triumpes por el mundo, Federico Weiss, dice, gracias por su tiempo, para el final, ¿alguna vez pidió acceso a la biblioteca del Vaticano, conoce gente que ingresó? Estuve en la biblioteca del Vaticano, al principio, de mi, digamos, cobertura, aquí, porque, el bibliotecario, arquivista, era, un cardenal argentino, ya fallecido, pero que, también me ayudó muchísimo al principio, que era Jorge Mejía, sí, lo conocí mucho yo, Jorge Mejía, Jorge Mejía, que fue compañero de Juan Pablo II, director de criterio. Sí, así que, gracias a él, sí, estuve en la biblioteca, que bueno, que en realidad, la biblioteca y el archivo secretos, ya en realidad, ya no lo son, porque, hasta perdió el nombre, pero sí, son lugares espectaculares. ¿Cuál es el, pregunta Viviana Gonsebat, cuál es el límite en preguntas incómodas, cuando se está frente a un líder espiritual? ¿El límite es propio, o en el caso del Papa, lo regula el Vaticano? En el caso de este Papa, el Vaticano, a nivel de las entrevistas, no maneja nada, el Papa maneja él, es decir, de hecho, muchas veces que me preguntaron, bueno, es decir, no llegas a través de, el dicasterio para las comunicaciones, o a través de la sala de prensa, a entrevistar al Papa, sino que, llegas por otros caminos, y, y esto para decir que, el Papa, a diferencia, por ejemplo, de sus antecesores, que fueron los primeros, en, en, en comenzar esta tradición, del Papa, que da, respuestas, o que accede a, a una conferencia de prensa, en el avión, con Juan Pablo II, y con Benedicto, los periodistas, tenían que, antes decir cuáles preguntas, el Papa es alguien que, uno va, y, entrevista, y se, digamos, se somete a una entrevista, sin filtro, como nadie, y esto, desde el principio, recordarán, su primera entrevista, volviendo del viaje, que hizo, a Río de Janeiro, a Brasil, para la jornada mundial, de la juventud, eh, así que, en ese sentido, los límites, él, no pone límites, en mi caso, puedo decir, en la última entrevista, esta, que para los 10 años, eh, yo me limité, aunque él, o sea, porque además, aunque él, él, siendo arzobispo de Buenos Aires, él decía, le tenía justamente, no daba entrevistas, porque le tenía miedo, decía, bueno, a un periodista, le puedes dar un la, y puede, componerte una marcha fúnebre, o una marcha nupcial, le tenía miedo, este miedo, él lo, lo dejó, evidentemente, atrás, eh, mismo, en esa, en esa última entrevista, yo le pregunto, pero, ¿por qué dio tantas entrevistas? Bueno, a mí, en realidad, no me gusta, pero, es evidente que le gusta, en cambio, la entrevista, eh, eh, se siente mucho más cómodo, y creo que es, es, es auténtico, pero, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, yo después de cien, cincuenta minutos, me pareció que era demasiado, también, porque además era una entrevista televisada, tampoco, eh, porque claro, uno tendría cincuenta mil preguntas más, es más, me olvidé algunas preguntas que tenía, pero, me pareció, bueno, eh, hasta a mí me molestaban las luces, pobre hombre, también, tiene ochenta y seis años, me pareció tampoco exagerar, pero, la verdad es que es alguien que, eh, que se, muy, muy generoso, con su tiempo, en ese sentido, el otro día, también dio una entrevista, a la RAI, a un programa de la RAI, que siempre transmite Los Ángelos, el domingo, y, muy, muy, dejó absolutamente atrás, ese, ese miedo que tenía, cuando lo vi por primera vez, seguramente. eh, ¿cuál es tu opinión sobre la película, de Los Dos Papas? Me acordé de eso. La película de Los Dos Papas, me pareció muy buena, te voy a decir que fui, me contrataron de Netflix, para ser consultora, de esa película, eh, y justamente, como les dije a los de, de Netflix, voy a retirar ahora, muy buena, pero hay mucha ficción, hay muchas cosas que, bueno, habrán visto, eh, nunca ocurrieron, eh, diálogos que nunca ocurrieron, pero me pareció una película muy buena, porque da, la idea de estos dos papas, eh, muy distintos, pero muchísimas cosas, eh, inventadas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Sí, perdón. No, como por ejemplo, esa escena, recordarás, de que los dos están mirando juntos, con una cerveza, el partido de fútbol, bueno, pero, pero no, me pareció, Francisco contó hace poco, que hace muchísimos años que no mira televisión. Absolutamente, por eso, muchos detalles que no corresponden. Claro, María Petit pregunta, eh, si, cómo es ser corresponsal de guerra en los países que vos cubriste siendo mujer, o sea, si el hecho de ser mujer, eh, te trae, qué limitaciones. Sí, sí, eh, bueno, justamente para mí, esta última, esta última, esta guerra en curso en Ucrania, fue totalmente distinta, de muchas de mis experiencias de guerra, en países musulmanes, porque, eh, no existía esa barrera cultural, que por ejemplo, solo tenía, bueno, en Afganistán, en Afganistán, tenía que estar con el pelo recubierto, en Afganistán, una mujer, no podían creer, cuando había una mujer sola, dando vueltas, cuando ahí, las mujeres saben, estar debajo, eh, de una burka, y sobre, así que bueno, totalmente distinto, pero no, en, pero, siempre cuando recuerdo esta experiencia de Afganistán, por ejemplo, también había una ventaja, de ser mujer, porque recuerdo, por supuesto, acompañada de un intérprete, de repente yo, eh, lograba entrevistar a mujeres, que colegas hombres no podían, porque no lo dejaban, no los dejaban pasar, porque un hombre no podés, absolutamente, exponerse, así que, por supuesto, desventajas, pero también, en ese caso, ventajas, eh, eh, pero debo decir que, eh, también, eh, en los últimos años, vi, crecer, eh, impresionantemente, el número de mujeres cubriendo guerras, si, si quizás hace 20 años, veías pocas, ahora ves muchísimas, ¿cuántos? muy buenas, ¿cuántos idiomas hablás, Elizabeth? Hablo, bueno, italiano, inglés, español, y un poco de francés, pero nada más. eh, eh, y en los lugares, cuando vas a Ucrania, en estos lugares, eh, siempre te manejas con intérpretes, aparte del inglés. Absolutamente, eh, fundamental tener un intérprete, y, y de hecho, fue muy difícil, eh, al principio, cuando, eh, empieza la invasión, que desaparecieron todos los intérpretes. Entonces, ¿cómo te comunicabas? Y ahí fue importante el inglés, y, bueno, yo me acuerdo, trataba, veías a alguien joven, bueno, por ahí este sabe inglés, porque muy pocos, también hablan inglés. Pregunta, acá dice, Baltazar, vos sabés que en la Argentina, hoy es el día del periodista, así que, feliz día del periodista. Feliz día a ustedes, y a los futuros periodistas. Gracias. Y dice, ¿qué sintió usted, al momento de entrevistar a Rafael Grossi, y la posibilidad de un nuevo desastre nuclear, desastre nuclear en Ucrania? Eh, no entendí la pregunta, perdón. ¿Qué sintió usted, al entrevistar, ¿qué sintió usted, al momento de entrevistar, a Rafael Grossi, y la posibilidad de un desastre nuclear en Ucrania? ¿Se refiere al argentino? Sí, no, no, lo entrevisté, cuando en un momento pasó por Roma, el año pasado, nada, orgullo, al saber que un argentino está ahí, un argentino que logró hablar con público, Putin, logró ir a Moscú varias veces, logró hablar con Zelensky varias veces, un argentino que además, él también es egresado de ciencias políticas, de la UCA como yo, así que, en ese sentido, gran admiración, gran admiración, y nada, él está trabajando, desde hace muchos meses, él logró ir a la, a la planta de Zaporilla, donde hay un equipo, la planta de Zaporilla, como saben, está tomada por los rusos, pero hay un equipo, de la, del organismo que, él dirige, y, y nada, y, y con lo que habrán visto, que pasó ayer, con esta represa, de Jajoba, que está más al sur, de Zaporilla, él volvió, a llamar, la atención, para que, algo pueda hacerse, para proteger, a, la central nuclear de Zaporilla, que además, depende muchísimo, para el enfriamiento, de los reactores, de, esta agua, que ya, aparentemente, va a ser muy difícil, que llegue, así que, no sé qué decir, es una situación, por demás, muy, muy compleja, inquietante, inquietante, sí, sí. Benjamín Plá, Cárdenas dice, ¿qué le dirías a los argentinos, que critican al Papa, por no haber visitado, su país todavía? ¿Cuál es tu opinión, sobre eso? Mi opinión, es que, yo lamento mucho, que el Papa, no haya hecho antes, este viaje, en sus primeros años, y por eso entiendo, mucho que, cuando veo a la Argentina, me doy cuenta, que hay, hay una suerte de, como enojo, de que el Papa, estuvo en varios países, de América Latina, y es más, he hecho esos viajes, que estuvo en Chile, que estuvo en Colombia, que estuvo en Ecuador, que estuvo en Paraguay, que estuvo en Perú, eh, es una pena, que no haya estado en su país, creo que su viaje, eh, a su tierra, eh, hubiera sido muy importante, que lo hiciera, yo, yo soy, tengo las redes sociales, en Twitter, yo me doy cuenta, que la gente, es una herida abierta, este no viaje, eh, y sé, eh, la, 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 la sensibilidad que hay, y sé también, que cuando, por ejemplo, ahora, en los últimos meses, él dijo que quiere ir, y que por ahí va a ir, en el, 20, 24, ah, bueno, demasiado tarde, es decir, hay, hay, una gran sensibilidad con el tema, eh, y lo entiendo, porque, lo entiendo, porque es verdad, que es una asignatura pendiente, hasta me atrevería a decir, que quizás cometió un error al no ir antes, él ahora, evidentemente, lo está pensando, lo ha dicho también, en varias entrevistas, este, así que bueno, quizás, el año que viene, se dé, este viaje, la reciente designación, de García Cuerva, como Garzobispo de Buenos Aires, y su, y su, este, revelación, de su posición peronista, que no la pueden desmentir, porque está en las fotos, quizás no ayuda, ¿no? a, 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 a minorar el temor del Papa, por las divisiones que produce su presencia, y por la politización, en la Argentina. No, yo creo que, las reacciones que hubo a esa designación, son otro fiel reflejo, de cómo, cualquier cosa que el Papa haga, hubiera sido otro arzobispo, también hubieran sacado fotos de él, y el arzobispo, está trabajando en una villa, es decir, creo que, hubo muchas cosas que no fueron explicadas en su contexto, porque yo vi ese video, ese video fue, una humilía, en una villa que le piden a él, hacer esta misa, en un aniversario de la muerte de Perón, Entonces, ya, sin ese dato, todo, yo no digo, yo no sé si es peronista, o no es peronista, pero me parece que, todo lo que ha salido, antes de que ni siquiera pudo asumir, me parece que, uno tendría que, un poco, esperar, y ver, él asume el 15 de julio, seguramente es una persona, es un curavillero, es alguien que trabajó en las villas, es más, que descubrió su vocación de cura, al trabajar en las villas, tengo entendido, es una persona muy joven, es una designación que ha sorprendido, porque no estaba él en la terna, o por lo menos en los nombres que se mencionaban, quedan arzobispos, este es un arzobispo que, refleja, la línea del papa, que unos dirán, es papa peronista, comunista, y voy a contestar con lo que él suele decir, yo sigo el evangelio, lo que hacía Jesús, de estar con los últimos, con los descartados, con los pobres, con los presos, con los pecadores, entonces, creo que, hay que, creo que después él también ha hecho, algunas declaraciones, a una radio de Río Gallegos, creo que hay que esperar, creo que, por supuesto, es una designación, que algunos sectores de la iglesia, no les cayó bien, los sectores conservadores, porque es una, es un arzobispo, evidentemente, que está, del lado de los últimos, de los pobres, y esto, digamos, hay mucha incomprensión, creo, mucha incomprensión también, pero lo dicen, los analistas, y vaticanistas, finalmente el papa, tiene una forma de expresarte, muy clara, pero no hace otra cosa, que, seguir lo que es la doctrina, y lo que siempre ha sido, la doctrina social, de la iglesia, que desde los tiempos, de Pablo VI, ha hecho una opción, preferencial, por los pobres, entonces, creo que, hay que verlo, en ese contexto, y, y no tanto, en el contexto, como siempre, y creo que esa también, es una explicación, de su, no viaje hasta ahora, a la Argentina, siempre, muy tironeado, de la sotana, por los K, por los K, el papa, entonces, entonces, pero creo que también, a todo esto es normal, al pobre Benedicto, en Alemania, lo fue masacrado siempre, por los alemanes, Benedicto XVI, Josef Ratzinger, creo que también es, la diferencia, es que Ratzinger, tanto Ratzinger, como, este, Godzilla, viajaron a sus países, inmediatamente, después de haber sido, elegido, sí, 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 por eso, por eso, yo digo también, que me daría lástima, que quedara como el papa, el papa que no, el papa que en la era, de los papas, que comenzaron a viajar, que el primero fue, Pablo VI, y que, Francisco finalmente, uy, el primer papa, que no viajó a su tierra, me daría, o sea, sería una, lástima, por eso digo, hubiera gustado ver ese viaje, y creo que le haría, hubiera hecho también mucho viaje, a los argentinos. Ya que estamos hablando de viajes, quiero decir, que me olvidé de mencionarlo antes, que tu último, si no me equivoco, tu último viaje, a Buenos Aires, fue para recibir, este, el premio pluma de honor, que te dio la Academia Nacional de Periodismo. Ah, exactamente, hace un año, sí. así que, el próximo viaje, a lo mejor, ya lo haces con, con Francisco, vamos a ver. Ojalá. No sé, bueno, hay muchas preguntas, Elizabeth, te pido, a ver si podés algunas, si podemos, hacer breves las respuestas, para, para que entren todas. ¿Cuál es su opinión, sobre el caso, de la desaparición, de Emanuela Orlandi, también llamada, La chica del Vaticano, y su documental, en Netflix? Pregunta, Victoria Ramírez. Sí, me pareció, el documental, en Netflix, la verdad, buenísimo, y, mi opinión, es que, aunque, por primera vez, el Vaticano, decide una investigación, de la magistratura, vaticana, me parece que, va a seguir siendo, un misterio, por los siglos, de los siglos, qué pasó, con, con la pobre, Manuela Orlandi. Facundo dice, buenas tardes, primero, quiero agradecerles, por la charla, Elizabeth, ¿cuáles recordás, que fueron, los más grandes desafíos, de ejercer el periodismo, y qué consejos tenés, para alguien, que se adentra, en este mundo? Y si, por favor, podríamos, podrías repetir, el nombre, de los libros, de tus dos libros. Máximo desafío, bueno, como, como les contaba, también, cuando yo empecé, era difícil entrar, es decir, no desmoralizarse, y después, consejos, como me dijo en su momento, ese director de ANSA, ser cara dura, pero en el buen sentido, ¿no? en forma, en forma, en forma, gentil, informarse, ser curioso, leer muchísimo, porque es importante saber escribir, y saber escribir medianamente, de forma, legible, y ser, creo que, un buen periodista, es también una buena persona, es decir, creo que uno tiene que ser también, tener una ética periodística, en el sentido de que hay ciertas cosas que, uno tiene que saber que no se hacen, que por ahí hay algunos que sí las hacen, decir, sí, estoy, estoy en basura, pero no estoy en basura, es decir, hacer la, hacer la profesión en forma honesta, creo que es clave. Ricardo Korenblit, que es este, en realidad es un ex compañero mío del colegio, a quien yo encontré, después de 50 años, en el norte de Israel, y lo invité a escucharte hoy, él está en Israel, vive en Israel, en la frontera con Líbano, y te pregunta, buenas tardes, ¿sabe usted qué le gusta leer al Papa Francisco? ¿No es una pregunta indiscreta? Si lo es, me disculpo, muchas gracias. Bueno, el Papa, el Papa es un amante de Dostoyevsky, siempre lo menciona, es un amante, Dei Promessi Sposi, que es la primera gran novela, escrita en italiano, de Alessandro Manzoni, pero es alguien muy abierto, es alguien que, bueno, no quiero hacer ver, pero, él siendo maestrillo jesuita, antes de ordenarse, él fue, era maestro de literatura, de el colegio de la Inmaculada Concepción, de Santa Fe, y daba los clásicos españoles, de Cervantes, es alguien que le encanta, la literatura también, la ópera, pero que también lee libros, por ejemplo, de la novel, esta chica, Yassidi, Nadia Murad, novel de la paz, que la encontró, y se lo leyó, es decir, le encanta leer, y le encanta leer, de todo, por supuesto, los clásicos, y los clásicos rusos, Bostoyevsky, él siempre los menciona, esto es lo que, lo que se sabe. Benjamín, dice, vas a ir a Portugal, a la jornada mundial de la juventud, ¿cómo se cubre, un evento como ese? Al, he cubierto, muchas jornadas mundiales, en la juventud, lamentablemente, por la situación, de la Argentina, al momento, no voy a ir, porque no hay presupuesto, ¿cómo se cubre? ¿Cómo se cubre? Bueno, ese tipo de eventos, es bastante difícil, porque hay, no solo está el Papa para cubrir, pero están los eventos, de los jóvenes, es decir, que hay que, moverse mucho, y, decidir, en qué, tema enfocarte, sobre todo, para hacer una, cobertura de ese tipo. María Petit dice, ¿cómo podés articular, ese tipo de trabajo, se refiere al momento, en el que estabas hablando, de las guerras, de las responsabilidades de guerra, con tu vida personal, y familiar? Bueno, es fundamental, tener, un backup familiar, justamente, una familia, que te, que te respalde, en eso, que yo tuve la suerte, de tener, con, un marido periodista, vaticanista, pero que, este, me respaldó, siempre y absolutamente, es más, siguiendo, monitoreando, desde acá, las noticias, mientras yo estaba allá, y dos chicos, que ahora, por suerte, ahora no son tan chicos, que también, comprendieron, a esa madre degenerada, que se iba, a la guerra. ¿Qué eran bien? No, bueno, ahora están, 15 y 17, o sea, que están grandes, o sea, no fue tan difícil, como en otras situaciones, digamos. ¿Y de qué vocaciones hablan? Al momento, todavía no saben bien. No. Bueno, ¿cómo, cómo es la vida tuya, en Italia, respecto de la vida tuya, en Argentina? ¿Vos sentís que, es más apacible, es mejor, tenés más calidad de vida, más tranquilidad, o es, ¿cómo es? ¿Cómo compararías, tus periodos, en Italia, y en la Argentina? Bueno, cuando voy normalmente a la Argentina, estoy de vacaciones, así que te diría, que es más apacible allá, y acá estoy siempre trabajando. Pero bueno, me encanta la Argentina, mis dos hijos nacieron allá, porque por logística, prefería, era más fácil tenerlos allá, me encanta la Argentina, creo que tiene, bueno, dependiendo, tiene una gran calidad de vida, si uno, por supuesto, bueno, como en todos lados, si uno tiene un trabajo, y un sueldo que se lo permita, y, y qué más puedo decir, bueno, puedo, puedo darles una, algo, una primicia, que, para los que tienen muchas preguntas, sobre eso, de cómo era ser madre, y cómo, el tema de la familia, y el ser corresponsal de guerra, va a salir, dentro de poco, un libro, sobre la experiencia en Ucrania, así que bueno, ahí, se pueden enterar, este, el libro sale, para poder, ¿sale en Argentina? Sí, bueno, ¿qué editorial es? Es, Penguin Random House, sudamericana, ajá, bueno, estaremos atentos, ¿y para cuándo sale ese libro? en julio, así que, a la brevedad, le estoy dando una primicia, bueno, bueno, yo cerraría, esta charla, y te agradezco muchísimo, porque además, te veo ansiosa, que debes querer saber, qué noticias hay, de la operación del Papa, no, aún nada, tengo todos los monitores, puestos, no, aún nada, por eso, por eso, nada, calculé, que podíamos hacerlo, por eso, justamente, Yo cerraría con esto, con esta pregunta, a ver qué te parece, te preguntaría, para los chicos, qué es lo que, sí o sí, debe hacer un periodista, y qué es lo que nunca, debe hacer un periodista. Sí o sí, un periodista, debe contar, y decir, lo que ve, transmitir, la realidad, y nunca, debe mentir, lo que decía antes, no es lo mismo, por ejemplo, cuando una fecha, fecha las notas, yo he visto, no quiero hablar mal de colegas, pero colegas que decían, bueno, fechemos Basora, pero no estamos en Basora, que está todavía bajo, bajo los iraquíes de Saddam, ah, bueno, pero si no, no fechas Roma, si estás en las afueras de Roma, sí, pero si Roma está ocupada, no fechas Roma, es decir, creo que es fundamental, decir y contar, la verdad, y sobre todo, en estos tiempos, en estos tiempos, que con un tweet, es decir, creo que hay que ser, muy rigurosos, rigurosos, en ese sentido. Yo te agradezco muchísimo, Elizabeth, en nombre de todos, ha sido muy interesante, escucharte, muchos hablan de, acá, de cómo te admiran, por tu trabajo, nos ha resultado, muy enriquecedor, escuchar, tu experiencia, que es, extraordinario. Bueno, muchas gracias, a ustedes, perdón, que por ahí, estaba un poco, con la, estaba un poco, con el, este tema, así, pendiente, pero gracias, un placer, escuchar las preguntas, y, y nada, no, no pierdan, no pierdan el ánimo, que si uno, creo que si uno, tiene constancia, y determinación, llega a ser lo que, lo que realmente, quiere. Buenísimo, gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias, y saludos a todos, y feliz día del periodista. Igualmente.